¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Qué otra mujer podría escribir algo así? Bueno, ¿y qué otro hombre podría admirarlo sin agitarse de escándalo? ¿Quién sino yo os entenderá? Tenéis un gran don, Judit. Si ponieseis dos dedos de frente, comprenderíais que es mejor no el deber ser... Es que no es mi vanidad la que hablan y mis dedos los que escriben. ¿Hay algún asesino aquí? No. ¡Sí! ¿Yo? ¡Huyamos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Vuestra petición! ¡Ay, por supuesto que jamás estrenaréis! Las leyes están ahí y están ahí para acatarlas. Ya os lo he dicho, no podéis hacer teatro, sois mujer. ¡Bajad a asistir a vuestra madre! Todo estará listo cuando llegue. ¡Os casaréis! ¿Vos veis? ¿Veis? ¿Veis aquello que ninguno podemos ver? Vuestros versos clavan en la mirada allá donde no hay nada. Y al poco la nada prende color. Toma forma. Vos no reflejáis, ¿no? ¿Vos decís hágase la luz? ¡Vos sois luz! Pero ¿cómo prever el ardor y la violencia de un corazón de poeta atrapado y enredado en el cuerpo de una mujer? El vientre se os agulta en versos. Las rimas os rasgan las entrañas. Letras granas os pringan la entrepierna. Y acudís, quien con ellas preñó. El mal ya está hecho, ya no hay vuelta atrás.